¡Gracias! 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 Viendo lo que te alejas junto a mi amacito Cuéntale que te espero junto al arbolito A ver el arbolito, ¿dónde está el cito? Tu nombre es mío, tu nombre es mío A ver el arbolito, ¿dónde está el cito? Tu nombre es mío, tu nombre es mío Nunca había llorado por ningún cariño Y voy con el arbolito y yo lo compro mi nada A ver el arbolito, ¿dónde está el cito? Tu nombre es mío, tu nombre es mío A ver el arbolito, ¿dónde está el cito? Tu nombre es mío, tu nombre es mío Y ven que te espero junto al arbolito Sí, sí, las palmas arriba, que suele, que suele Y no te salga mucho más alegre Las palmas arriba Epa, epa Cuéntale que te espero junto al arbolito Y no te espero junto al arbolito ¿Dónde está el cito? ¿Dónde está el cito? ¿Dónde está el cito? Aquel arbolito, donde está el trito, tu nombre y mi amor, tu nombre y mi amor, tu nombre y mi amor. ¿Y cómo se oye la cumbia al ritmo de la nena de la canción? ¡Es la espalda que suene! Muchísimas gracias. ¡Gracias!